En el futuro les vamos a mostrar cómo descargar su hoja de referencia para pagar sus reembolsos en Telecom. Es muy sencillo, vas a ingresar a tu plataforma y en la opción de tandas vas a dar clic. Como puedes observar ya nos abrió esta nueva página, tú vas a buscar la opción 4, mantente informado y vas a dar clic en donde dice cómo pagar. Después te va a abrir esta nueva página y vas a dar clic en la parte inferior donde dice número 1, da clic para descargar y de inmediato te va a descargar tu hoja de pago de ayuda y ahí viene el número de referencia. Recuerda que este número de referencia es distinto por cada uno de los becarios. Aquí también nos menciona que puedes adelantar tus reembolsos o si tenías pagos pendientes puedes realizar estos reembolsos en múltiplos de 600. Es decir, puedes depositar o abonar 1,200, 1,800, 2,400, 3,000, 3,600, 4,200, etc. Esto para las personas que quieran adelantar sus reembolsos en el caso de la tanda de 6,000. Si quieres obtener la tanda de 10,000, por ahora solo toca esperar, puedes enviar tus comprobantes de pago para comprobar precisamente que ya has cubierto el total del préstamo que te dieron. Envía imágenes, capturas, estados de cuenta a el correo información.tandas.gob.mx. También si tienes alguna duda, comentario, lo puedes solicitar a través de ese correo. Recuerda que si no te da la opción de descargar la hoja de referencia es porque tienes poco de haber recibido el depósito de la pensión. Y bueno, en este caso pues no puedes hacer mucho, solo esperar a que el mismo sistema te habilite la descarga de esta hoja de ayuda con la que estarías acudiendo posteriormente al telecom a realizar los reembolsos de tu préstamo. En este caso de el correo donde puedes solicitar información, muchos becarios comentan que no han tenido respuesta después de semanas y meses. Sin embargo, por ahora es el único medio oficial. También puedes pedir información en las redes oficiales de Secretaría de Economía o Secretaría de Bienestar para ver si obtienes una respuesta favorable. Y bueno amigos, por ahora sería todo. Espero que esta información sea útil. Recuerda imprimir esta hoja de referencia y llevarla al telecom más cercano a tu domicilio. Te vamos a dejar aquí debajo de este video el enlace de las sucursales de telecom para que tú busques la más cercana a tu domicilio. Por ahora me despido. No olvides regalarnos un like, suscribirte si no estás suscrito para no perderte de futuros videos. Recuerda que estamos subiendo contenido con las últimas noticias, actualizaciones y fechas de pago de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos vemos en la próxima. Chao.